Hoy es viernes 17 de febrero de 23, se continúa con la construcción del futuro Mall Plaza de Falabella de la Defesi, construido en inmediaciones de los parqueadores de la Plaza de Toros. Esta Plaza de Toros, que es un bien de interés nacional, se violó toda la norma para seguir con esta construcción acá en el sur de la ciudad de Santiago de Cali. Así se construye en la ciudad de Cali este Mall Plaza de Falabella en el sur.